No sé si alegrarme o sentirme mal porque te le volaste a la policía. Guau. O sea, ¿tú cómo puedes decir eso si tú sabes que desde la cárcel yo no puedo mostrar mi inocencia? Ay, por Dios, Francisco. Eso es lo que dices siempre. Pues tan inocente soy que hasta el policía ese bigote me dejó ir. ¿Sabe dónde estoy en este momento? Ay, claro. Ahora cuéntame una de vaqueros. Mira, Francisco, mi mamá está muy preocupada por ti. ¿Qué le digo? Dile que yo estoy solucionando unos asuntos personales y que después vuelvo al espacio. Espero que eso no pase. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Hablar de negocios. ¿Qué hago con Juan Camilo? Lo importante es saber a dónde se va la plata después de que se hace la inversión. ¿Como un banco o algo así? No, 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 no. Un banco. Una empresa es fantasma. Es súper importante saber a dónde se va ese billete justo ahora, en la tercera inversión, que es cuando más plata se ponen. Claro. Y en la tercera inversión hacen el robo. Total, total, total. Necesito que estés súper pendiente de Juanse, ¿ok? Ok, listo. Ya estaré pendiente de él. Gracias. ¿Y gracias de qué? Bueno, yo no lo hago por ti. No, total, tú lo haces por la gente del barrio. Eso, por la gente del barrio. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, mi querida primis, no me lo vayas a tomar a mal. No es que yo te esté echando, pero se acabó la visita porque empezó la visita conyugal. Tranquila, prima, que igual entre Francisco y yo no hay nada más que hablar. De todas maneras hablamos por celular, ¿no? Sí, eso. Adiós, prima. No, primis. Uy, ya me cuidas las tapas. Te quiero muchísimo. A ver, Gallego, yo creo que es importante que como adultos entendamos que esta vaina no pasó. ¿Pero sí pasó? Sí, pero pues, digamos, no pasó. O sea, si a mí se me olvida qué pasó, a usted se le olvida qué pasó, simplemente esto no pasó y ya está. No, Cristina, pero es que fue tan bonito que a mí no se me va a olvidar que esto pasó. A ver, júreme, simplemente júreme, no importa, júreme que no pasó. A ver, júre, no pasó. No, pues, yo le juro, le juro, pero sí pasó. No pasó. Sí pasó. No pasó. Sí pasó. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No, digo, no pasó ahí, ¿sabes qué? Toma mucho mute. Cristina. Sí pasó. Yo ya no soy el mismo galán conquistador que se acercaba a las mujeres con un guill y ya lo lograba todo. Sí, por favor. No, pero es verdad, yo he cambiado y mucho. Ah, sí, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves que no tienes nada que decir? Porque no tienes nada que inventarte. No, no es eso, Lala, lo que pasa es que... ¿Será el clip, creo? Puedan volver a mí. Mi pachito, papito, que tienes que quedarte como con esa cara de lamento. No, 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 linda, lo que pasa es que tengo que organizar todo para el deal, ¿sí? ¿El deal? Sí. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.